Cuando te tiran paro Mina, necesito que te pongas rápido los tenis Voy a ir a golpear a la vecina porque me anda diciendo que soy una gorda Vamos P*** vieja P*** vieja, verdad Pero tú te hiciste la lipo ya Exactamente Cuando te avientan al pastel Mierda radio cochinero Los juegos de la feria P.O.V, tu vida depende de una niña Como que una niña es la de seguridad de aquí Cuando te gradúas del kinder Yo bien contenta porque mi hijo salió del preescolar Pero miren lo que dijo Kering jajaja Ay, a ver, tu diplomas Y nada más tu y medio año kinder Ándele El que es súper De morrillo se le nota Cuando te piden de tu comida ¿Ya no quieres? ¿Me das una? ¿Ya no quieres? ¿Ya no quieres? Comiste la morza de hambre La morza de hambre La niña pedorra Ay no La lanza del pedo Cuando traes buenos frenos Cuando sales con tu papá En NTP yo llevo al niño a ver en su bar Ese compa ya está muerto Cuando te sigue en el plan Broma de pelear ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Ahorita Quita eso, quita eso Ya Baja el volumen Ya Ahorita fui con la Cindy güey ¿Qué? Y me encontré A una señora Y me dijo Que estaba Bien fea Y que Y que me querían Jaran el cabello Y ella Tiene un hijo así De tu edad Y ocupo que le pegues Tú al hijo Ocupo que te pongas Los tenis Porque yo le voy a pegar A la señora Ay Este niño Me va a pagar Sí Ponte los tenis Pues vámonos Vamos a pegarle A la señora Y al niño Ponte los crocs Pues póntelos No sé mi mamá Vamos Yo le voy a pegar A la señora Y tú le pegas El niño es Y se mete Sí ¿Cómo le vas a pegar? Todo el brazo Muchos ver Sí Vamos pues Vamos a pegarle Vamos rápido Venga el hijo Y se pegó A la señora Papá Ey Son mentiras Son mentiras Son mentiras El niño señor Estaría bien o Si te dejan ¿Cómo? Es un micrófono Te lo voy a poner aquí Para que cuando hables Se escuche ¿Ok? No lo toques El niño pedillo Ábreme la caguama Ábreme la caguama Por favor Ábremela Ábremela Ande cagado Cuando encuentras A tu papá Encontré A mi hijo perdido Tadeo Mira quién está ahí Mira quién está allá Papá 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 En mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Fresco el pana Eduardo vino por su corte Y quedó chupísimo Cuando traes El respaldo ¿Cuándo tu sobrino Si te respalda? Eh Mateo Mateo Este Un señor malo Hizo de pedo Me voy a pelear Pero trae un niño De tu edad Haces un paro Tú te levantas Un tiro con el niño ¿Un tiro con el niño? No La niña carotas Vamos a ir a la graduación Pero no te quiero Con tus jetas Mi hija en la graduación Ahora sí Tengo el momento Sube a la rama Más alta Que Cuando se te adelantan Mi sobrino quería matar una cucuracha Y el hijo de la chingada que pasó en su carro La mato jaja Mátala Mátala No, espérate, espérate Ah, ya la mató Cuando pides ayuda Ayúdame Dale Vamos amigo Seguí subiendo, seguí subiendo Cuando eres argentino No podrás creer el desenlace Y me dijo no Entonces a mi me metió un quilombo Y yo le dije al papá Y me llevó A que me lo tiñera ¿Por qué te llamó la atención Imitar a Nahuel con este look Con este corte de perro? Porque Mi papá me dijo Vení al estadio Y yo le dije no Hace mucho aflojeo Y me dijo Te llevo a conocer a Nahuel Y yo Ah, me reencanta Nahuel Entonces Allí yo me Yo me empecé a copiar De lo que él hacía Me pusieron de portero Y ya fue una joya ¿Cómo te llamas hijo? Sebastián ¿Sebastián qué? Sebastián Ovalle ¿Y cuántos años tienes? Diez ¿Y de dónde? ¿Eres de la Argentina? ¿Por qué vives aquí en Monterrey? Eh, no sé Es que Yo viví en Argentina Y mi papá Es regio Y me dijo Veníte para Monterrey Y después Yo le dije Que obvio Y me dijo Te llevo a conocer a Nahuel Y yo le dije Que claro Obvio ¿Tú eres papá? Sí, yo soy su papá El niño Hormiga Yo quería Yo quería nacer Siendo una hormiga Eh, raza A todas las personas Que nos estén siguiendo En nuestra cuenta De Spotify Recuerden que les tenemos Una sorpresa Se las dejamos Aquí abajito Y como ya saben No olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la